¿Qué tal mis estimados herejes? Bienvenidos a Herejes, el podcast, un espacio para conocer y discutir tópicos históricos, científicos, filosóficos, de actualidad y cultura popular desde el pensamiento crítico y la evidencia disponible, intentando siempre encontrar el humor y el punto medio. Amigos, qué terror se está terminando octubre y ya viene Halloween. Entonces está padre, está padre esta fecha del año. Ojalá le estén disfrutando. Les voy a presentar a mis coanfitriones, hermanos, amigos y abogados del diablo, comenzando por el terrorífico Alejandro Vázquez Azpilicueta, el vasco. ¿Cómo estás? No le doy miedo a nadie, no le doy miedo a nadie. A Isaac le das un terror. A Isaac un poco, te mando un abrazo, querido Isaac. Sigamos así que funciona. Estoy muy contento, la verdad, con el día de hoy, pero siento como una culpa de que... ¿Culpa católica? Le estoy vampirizando todos los contenidos que Silvia le encantan. Porque primero fue Caro Hernández Solís, después fue Steph Palacios y ahora el invitado de hoy que ya lo presentarás. Siento que ella se enamora de un contenido y yo los termino conociendo, charlando, haciendo chistes, todo. Es como que debería ser ella, pero todos sabemos que nunca va a querer. Nunca va a querer. Porque tu esposa es católica, cristiana. No, no, es muy tímida. Odio las cámaras, odia la atención. Una vez la invitamos a hablar de la actancia que es su tema y lo hizo fantástico, pero odia la atención. Tú has llegado a pedir que demos de baja el episodio en el que estuvo. Entonces no sigan a Silvia, amigos. No le pongan atención. Silvia no existe. Es una invención de nuestra imaginación. Pero hablaron de lactancia, escuché bien. Sí, Silvia es abogada y especialista en lactancia, puericultora. Más bien, ella nos habló a nosotros. Nosotros no tenemos ni idea. Sí, nosotros escuchamos. Vayan a ver el sin libros. Ella se va a enojar de que lo esté recomendando, pero vayan a ver el sin libros. Vayan a verlo, pero no la sigan. Pasemos con nuestro siguiente co-anfitrión, el Jason de este viernes 13, llamado Erejes el Podcast. Alejandro, el corsario Durán Araña. ¿Cómo estás, amigo mío? ¡Qué presentación, carajo! Creí que me ibas a poner Jeffrey Dahmer. ¡Está de moda, güey! Sí, está de moda, pero no te lo mereces. No, no, está muy feo ese. Quedémonos con los de ficción. Sí, sí, prefiero. ¿Cómo están todos? Espero que muy bien. Espero que no hayan tenido frío esos últimos días, que aquí en Querétaro al menos ha estado enfriando. Ya, ya va enfriando. Es de señores, hablar del clima, querido Corsair, pero tú ya eres señor desde tus siete años, entonces no me sorprende. Vamos a pasar ahora sí con nuestro invitado. Ya lo escucharon, ya lo han visto seguramente en su increíble canal, sus diversos contenidos en diferentes aplicaciones. Él es médico internista. Tenemos a Octavio Arroyo. ¿Cómo estás, querido Mr. Doctor? Muy bien, amigo. Muchísimas gracias. Muy contento y apenado de que llegue un poco tarde, pero contento de estar acá y poder platicar con herejes que yo me considero hereje desde la perspectiva del resto de mis compañeros. Yo creo que todos lo somos un poquito, ¿no? Sí, todos, todos somos herejes, pero lo único que sí no me agradó fue que a mí no me presentaste como un personaje de ciencia ficción. Yo sí hubiera querido ser Jeffrey Dahmer. Mira, es que en la presentación... Yo soy Chucky. Perfecto, perfecto. Ahora Isaac en este momento va a poner a Chucky sobre tu imagen. Yo le doy indicación. Isaac es nuestro editor al que yo vuelvo loco, así que ahora Isaac tenés trabajo. Ok, entonces yo soy Chucky. Ahí está. Oigan, el tema de hoy está muy... Bueno, a mí me dio risa. A Vasco le desesperó terriblemente. Eh... Y vamos a hablar de Gwyneth Paltrow. Si, si allá en casita no la conocen, ella es una actriz ganadora de premios como el Globo de Oro, ha ganado el Oscar y seguramente la reconocen por las películas de Iron Man y Marvel. Todo esto es ella es quien interpreta a Pepper Pots. Pero no vamos a hablar de su carrera en el cine, sino que vamos a hablar de su compañía Goop, que es G-W-O-P. Y de cómo trajimos justamente a Octavio para que nos ilumine un poquito con información médica de qué carajos. O sea, es real lo que está vendiendo. O sea, ¿tiene sentido o no? Pero a ver, cuéntame, porque hasta apenas ahorita estoy poniendo aquí en internet. No sé. Justo. Justo. Pero qué bueno que me dices que es Paper. Así ya, este, ya, ya me acuerdo más. Ya estoy viendo acá en Wikipedia un poco acerca de ella, pero cuéntanos. Les voy a platicar una breve historia de esta compañía. Pues mira, Gwyneth Paltrow comienza un estilo de blog en 2008 con recetas. Ella en el mismo timeline del sitio dice que ya le apasionaban las recetas libres de azúcares y libres de gluten. El nombre, esto sí, de verdad está bien extraño. El nombre Goop lo inventó Gwyneth por sus iniciales que son G y P, pero le puso dos O en medio porque había escuchado de Peter Arnell que todas las compañías importantes en internet tenían doble O en su nombre. Facebook. Facebook. Apple. Ah, no, ahí ya no. Pues tenía dos P's. Tenía dos P's que hacían como las. Sí, pero bueno, pero ella entonces dijo, no, pues mira, mis iniciales doble O. Ámanos, papá. Ya está, este, mi blog. Eh, en dos mil. Ideas sacadas del culo como todo lo que vende, ¿no? Como todo lo que vende, sí. Bueno, mira, algunas son sacadas, otras son puestas en el culo. Sí, o no, y otras te tienes, ajá. Te tienes que meter en el culo. Y otras huelen o apestan en el culo. Sí, 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 sí. Pues miren, en dos mil nueve. Pero miren, se dan cuenta, tiene una historia. Eh, justamente no importa el nombre, no importa lo ridículo que pueda ser y creo que justamente uno de los podcasts que escuchaba al final lo importante es crear una historia. Ándale. Con la cual se pueda vender esta marca. Sí. Y pues ya está, desde el nombre ya tiene un, una historia. Sí. Pero bueno, ¿qué hace con esta empresa? O con este blog? Pues mira, en dos mil nueve ella publica su primera dieta detox. Ok. Que ya vamos mal. Porque todos sabemos. Justamente estoy metiendo. Ajá. Todos sabemos que el premio Oscar te convierte en nutriólogo, ¿no? O sea, es automático. Exacto. Justo es lo que iba a preguntar. Ella, ¿cuál es su formación académica? Estoy viendo que como antecedentes relevantes ella tiene el premio Oscar a Mejor Actriz en 1998 por Shakespeare in Love. Sí, se lo robó a Cate Blanchett. Vamos a decir todo, ¿no? Ese Oscar se lo merecía a Cate Blanchett y se lo robó, además. Ni siquiera se lo merecía. O sea, parte de Fraudelenta Ratera. Sí, sí, sí. Exacto. Terrible. Veo que entre sus otros, relevantes puntos es que fue Mejor Actriz Invitada, ganó el premio en los premios Semi por participar en Glee y también, bueno, prácticamente lo que hizo fue Shakespeare in Love. De ahí afuera no tiene más premios. Estuvo casada con Chris Martin, el de Coldplay. Ajá. Estuvo casada con Chris Martin, pero en cuanto a su formación no veo absolutamente... No. De hecho, Rob, la empresa la empieza con él, ¿no? Ah, eso yo no lo encontré. Bueno, en la página oficial, que es de donde yo estuve sacando todo, no encontré esa mención de Chris Martin. Yo me fui directo. Es que yo pensé porque cuando corto termina con Chris Martin, ella es cuando se lleva a las oficinas a Estados Unidos porque las tenía en Inglaterra. Ya. Entonces yo entendí que ella había empezado esa empresa con Chris Martin. Pero más allá de eso y volviendo a lo que dice Octavio, ellos hacen un culto de la falta de esos títulos. O sea, permanentemente en Goop, cuando recomiendan las sandeces, algunas muy peligrosas, otras muy imbéciles, pero cuando las recomiendan permanentemente, hablan de evidencia anecdótica como si fuera algo positivo. Sí. E incluso hablan de ser whoopee, que ser whoopee es como ser seguidor de estas corrientes alternativas que no tienen un fundamento. Es súper sectario, whoopee. Algo súper sectario que aparece en su página y que me llamó muchísimo la atención es que nunca dicen el nombre completo de Gwyneth Paltrow. Solo ponen GP. Siento que es como algo de... GPI. GPI, gracias. Bueno, no sé si en Argentina sepan lo que es GPI. No, pero no. Eso ya lo entiendo. Ya estoy adoptado. Código de la chaviza para gracias por invitar. Este... Ah, como entonces, como les decía, pues ya en 2009 tiene su primera dieta dieta detox. Y eso ya lo habíamos platicado allá en ese episodio con, con Nicho. Justo me habías dicho, nos habías dicho, Octavio, que esas dietas no tienen nada de sentido, ¿no? Pues no, pensar que algún alimento te va a desintoxicar. Digo, aquí en México es muy común que una de las cosas detox sin que tenga este título como tal, pero todo el mundo lo ha escuchado con su papá, con su mamá, es que el agua de Jamaica te desintoxica los riñones. Y justamente hoy una paciente me decía, oiga, y el agua de Jamaica me puede limpiar los riñones, o el jugo de arándano, el hígado, o es que no, no necesitas nada que te desintoxique. Tu propio cuerpo ya tiene órganos que se encargan de ello, como es el hígado, como es el riñón. Incluso los pulmones sirven para limpiar y mantener en equilibrio. Por ejemplo, tu pH va muy relacionado esto de las dietas detox con la, el agua alcalina y las ideas de ciertos alimentos. Pero la realidad es que no requieres de ningún alimento como tal, o no hay, no, no hay ningún alimento, ningún producto como tal que limpie directamente tu sangre o tus órganos. Más bien el conjunto de tu alimentación, de tu día a día. Pero las dietas detox no tienen ningún fundamento científico. Oye, entonces ahí ya vamos mal. Entonces sigamos con, con este desastre. Miren, la empresa comienza a producir ropa, productos para la piel, maquillaje y otro tipo de productos de cuidado personal. Gwyneth Paltrow publica un par de libros que se vuelven bestsellers del New York Times y el segundo con una enorme cantidad de recetas sin gluten y sin azúcar. Pero ya, ya esto como que crece su, su confianza. En 2016, en su primer publicación sobre sexualidad, incluyeron un dildo de oro de 15 mil dólares. ¿Pero cómo lo vendían o...? Lo recomendaban, recomendaban que se comprara. O sea, como que toda la marca va alrededor como del estilo de vida de Gwyneth Paltrow. O sea, como no... Ah, ya, como estos tipos de Polanco que van a... Porque digo, yo lo vi recién. O sea, hay muchas clínicas en Polanco, aquí en la Ciudad de México y en diferentes lados. Por ejemplo, aquí en Puebla, el punto clave es Angelópolis, ¿no? Sí. Alguien en Querétaro, no sé cuál sea, este, Ale, la zona más VIP. Pues puede ser Antea. Y allá Vasco, en Buenos Aires. Y puede ser Recoleta, Puerto Madero, hay como un par. Ok. Pues aquí en Polanco hay varias clínicas donde justamente van personas a practicar Reiki y biomagnetismo. Sí, es eso. Pero van con esos médicos funcionales que no hicieron especialidad, pero que se fueron a tomar un diplomado y que de pronto te empiezan a hablar sobre irse a Tulum a vibrar algo. Ándale. Entonces, creo que viene con esto. Es eso. Esta medicina aspiracional de yo soy más listo. No tengo ninguna formación académica, pero soy más listo porque tomo una proteína como nuestra querida amiga, actriz y próximamente protagonista de telenovela de Televisa, Bárbara de Regil. Sí. La cual es un tanto aspiracionista, es decir, no tengo ninguna formación académica, pero como estoy guapa y ya cambié mi vida, antes me encantaba. Y salgo en la tele. Y salgo en Telehit porque salí en programas de Telehit así toda borracha un día. Ahí pueden buscar mi internet. Telehit, Bárbara de Regil, sale toda borracha, pero ahora ya hace super ejercicio. Que eso está bien, no pasa absolutamente nada. Cada quien puede contar su experiencia. Y eso está bien, cambiar tu estilo de vida. Sin embargo, no puedes basarte con esto en algo anecdótico, como bien lo comentaban, para dar recomendaciones, ya que no tienes ningún fundamento científico ni académico. Bueno, vos sabes que nombraste, perdón, Bobby, pero nombraste el Reiki y el Reiki es una parte bastante central de todo lo que esta mujer dice practicar para ella y que recomienda. Lo que pasa que le pone un nombre más ABC1, digamos, más de alta categoría que Reiki, que es la cura a través de la energía. Y me llamó mucho la atención lo que vos estás diciendo porque justamente utilizan médicos y quiroprácticos que recomiendan esto, pero que al momento de que se le pide alguna evidencia de cómo funciona esta cura energética, que tienen que verlo, hay un documental nefasto en Netflix de Goop, que se llama The Goop Lab, en el que muestran cómo curan con energía sin tocar a la persona y, por supuesto, no hacen nada. Y el propio profesional dice que no lo podemos explicar no quiere decir que no funcione. Sí, está bien, pero la ciencia no funciona así. Entonces, si vos no lo podés explicar, no lo podés replicar, no deberías estar recomendando. No lo podés medir. Exactamente. Entonces, Y entonces se dan cuenta que, perdón que les interrumpa, aquí en México habitualmente toda esta metodología de la investigación, yo recuerdo haberla llevada en la preparatoria. Entonces te das cuenta que muchas de estas personas no tienen esa formación básica tan sencilla y tan fundamental para hablar de esto. Y es que aquí en México yo lo veo mucho con, o sea, sí tengo muchos compañeros que su único, su único logro en la vida es ser hijos de papás ricos, que como tuvieron la oportunidad de financiar más empresas y crecer más su negocio, creen que en automático, pues las ideas surgen sin ningún fundamento y, y pues no, no, no está bien. Y creo que por ahí va esto de esta señora de la paper. Sí, sí, sí va por ahí. Y este, ¿sabes qué? Yo creo que también este, algo que pasa con este tipo de, ay, no sé cómo llamar, es como influencers que se meten al área de la medicina, es que justo empiezan como a poder exparcir este tipo de creencias entre otros famosos, ¿no? Y justo en el caso de Gwyneth, en el podcast de Goop ha tenido a personajes como Oprah, Brené Brown y Joe Dispenza, que aquí ya es clientazo del podcast. Ah, Joe Dispenza es un genio. Es clientazo. ¿Quiénes lo dispensen, eh? Joe Dispenza es el que sale en Gaia. El que sale en Gaia, sale en... ¿Y tú qué sabes, no? Ajá, había una película que se llama ¿Y tú qué chingados sabes? Como con signitos de grosería. ¿Dispenser? A ver, vamos a buscar. Dispenza. Es un quiropráctico. Es un quiropráctico. Es un quiropráctico, exacto. Es un quiropráctico, supuestamente, que trata a través de medicina alternativa, el dolor, el dolor físico, el dolor mental, los padecimientos. Pero se hace llamar neurocientífico. Sí, 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 sí. Entonces, pues ese es el tipo de gente que como que le ha dado una base o un escenario a Gwyneth Paltrow. Incluso esta Beyoncé en un momento le donó unos zapatos. Entonces, como la gente empieza a ver que otras personas con este tipo de plataformas o ya sea, o usan los métodos o les dan un espacio, ya tienen un poco más de credibilidad ante sus ojos, ¿no? Y siento que entre influencers acá en México pasa exactamente lo mismo, ¿no? Esto tiene que ver más o menos con el efecto de Dunning-Kroger, ¿no? Sí, totalmente. El tonto no sabe que no sabe. Ese creo yo que es el mayor problema, que no se dan cuenta, son las amigas que no se dan cuenta. Es como, o sea, Neto no se da cuenta que son pendejos. Porque en su intento, y de hecho yo también lo digo tanto con Bárbara de Regil como con algunos otros influencers acá de México y Latinoamérica, creo que tal vez su origen de querer hacer las cosas no lo hacen con mala fe, pero justo como no tienen la formación académica o no tienen todo el contexto, no dimensionan y creen que es atacar solamente por atacar. Como, por ejemplo, cuando Juan Pazurita sacó lo del agua alcalina para hacer su negocio, creo que va por ahí lo mismo. Hay otra influencer mexicana que es de Veracruz que ganó el premio a la reina de Veracruz 2022, Yerimoá, una chica que ocupa fibra para ella, dice que vende su fibra para bajar de peso, cuando realmente es un laxante, ¿no? Y lo mismo en TikTok cuando salen gomitas para bajar de peso o estos famosos té como el té de piñalín, que son más bien laxantes, pero que los que lo anuncian, los que lo venden, no saben o no se dan cuenta pues que es mentira. O sea, están justamente dentro de una secta que los capta para que ellos vendan el producto, los adiestran, como lo puede ser con Herbalife, los adiestran para que vendan y les hacen creer cosas como de nosotros tenemos un premio Nobel y claro, por eso es que funciona, pero no se cuestionan, no se cuestionan y no reflexionan y no investigan más allá, pareciera que pertenecen a los testigos de Jehová. Y en eso entra también, Octavio, no sé qué opinarás vos, pero algo que vi mucho con esto de Goop y que lo veo cada vez más en la sociedad, sobre todo en los sectores más privilegiados, como que quieren sentir que saben algo más que el resto. Pero una cosa que permanentemente hace esta Whittle Paltrow y toda su gente en Goop es plantear esta falacia de que todo lo natural es bueno. Ah, totalmente. Como si el veneno de ofidios no fuera natural, ¿no? Es lo que siempre digo. O sea, pero entonces ellos plantean todo lo natural es bueno y por contraposición lo no natural es malo. Entonces ella, no solo, por ejemplo, por una parte, y ahora te voy a pedir opinión sobre las dos cosas, o postura médica, pero por una parte, como todo lo natural es bueno, van sin ninguna precaución y lo filman y lo muestran a tomar hongos alucinógenos en grupo en un lugar sin preparación. Mientras que por contraposición, ella dice en una entrevista en la revista People que los protectores solares son malos porque tienen químicos y que entonces son peligrosos y no sirven. Es decir, recomiendan algo que hay que, si hay que tomarlo, que los alucinógenos seguramente alguna utilidad tendrán, pero lo tiene que decir un médico, no Whittle Paltrow. Y por otro lado le dicen a la gente que no usen algo que está probado que sí sirve para prevenir, por lo menos en gran parte, el cáncer de piel. Entonces, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué hay tanta libertad para hablar de salud? ¿Por qué los profesionales no son quienes toman ese terreno y esta gente sí? Porque justo al médico, al menos aquí en México y en muchas partes de Latinoamérica, a los profesionales de la salud, hablando en específico de los médicos, les inculcan esta parte de aprender, 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 aprender y ponerlo en práctica dentro de su contexto. Pero, y hoy lo pensaba y lo pienso constantemente, que de pronto los médicos cuando acaban una carrera, bueno, hacen después la especialidad, después la subespecialidad, pero cuando salen no saben compartir su conocimiento, no saben informar a la población en general, no le transmiten. Hablando nuevamente de Juanpa, tienes que estar obsesionado, pero esta anécdota siempre la cuento. Hace como un año aproximadamente un amigo en Facebook empezó a despotricar contra Juanpa en su Facebook personal y empezó a decir que cómo era posible que esta persona ganara tanto dinero si no había acabado ni siquiera la preparatoria. Y entonces yo le escribí y le dije, mira, la realidad es que si para ti tener dinero es sinónimo de éxito y te molesta que él tenga más éxito porque gana más dinero, pues tal vez el problema no sea él. Más bien el problema es que tú, teniendo tres títulos, uno de una carrera universitaria, uno de un posgrado y uno de una sub, una alta especialidad, no ganes la misma cantidad de dinero que alguien que no acabó la secundaria, digo, la preparatoria. Entonces el problema no es de él, el problema es tuyo que no sabes vender bien tu producto. Y de esto se trata, se trata de contar una historia, se trata de saberle vender, utilizar esas mismas estrategias que ocupan los charlatanes, pero con la evidencia científica. Y es lo que yo hago con Mr. Doctor. Yo ocupo todas estas herramientas que a Latinoamérica le gustan, como las telenovelas. Si tengo que hablar de amor en custodia, como en Argentina, si tengo que hablar de Sos Mi Vida, si tengo que hablar de Muñeca Brava, si tengo que hablar de Mariala del Barrio, lo voy a ocupar porque eso es lo que la gente quiere escuchar. Si tengo que contar una historia acerca de un producto como lo es Redotex o como lo es Piñalín, para captarles la historia, contarles una historia y mandar el mensaje final para que hagan clic conmigo, lo voy a hacer porque eso es lo que hacen los charlatanes. Y no voy a ser más tonto que ellos o no voy a dejar que ellos me ganen en algo que yo, se supone, soy el experto. El problema creo que también se involucra en que muchos de los médicos, pues, ¿cómo decirlos? Como que, no sé, al menos en México y en Latinoamérica, no le apuestan mucho a la prevención. Por lo general es cuando llega el paciente grave y yo, pues, siempre he tratado más bien de la otra parte, de evitar que lleguen a presentar una enfermedad o a que se complique si es que ya existe una. Pero creo que va por ahí. Porque no saben comunicar, pues, el conocimiento en términos sencillos. Claro, 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 claro. Bueno, vos sabes que estudiando el episodio de hoy encontré una cosa muy interesante, un concepto que yo no conocía y que me explicó muchas cosas de esto. Había un profesional en un podcast que yo estaba escuchando sobre todo el tema GUP y en particular... Cuando no dices el nombre del podcast es porque los vas a quemar. No, este era bueno, este era bueno. Este era bueno, pero era en inglés, no importa. Ah, ok, Pero hablaba de los huevos de Jade de Wynette Paltrow. Ah, porque ella vende huevos de... Ahora, ahora, ahora vas a explicar en detrás. Pero si son de libre pastoreo porque entonces está influyendo ahí. El corsario haciendo chistes, quién lo viera, güey. Espectacular. Es cuando tiene poco wifi y hace chistes, me parece muy bien. Bueno, el, ahora, quiero que Bobby nos explique bien todo sobre los huevos de Jade o Alejandro. Alejandro creo que lo estudió, pero yo quiero ir a otro punto. Entonces, esta persona decía, hay una cosa, un concepto que se llama el bypass espiritual. Ay, cabrón. Cuando hay... Cuando hay... Cuando, exacto, cuando hay un elemento, un elemento de la ciencia que es muy difícil de explicar o que tiene una explicación muy compleja, esta gente, estos charlatanes, como dice Octavio, utilizan el bypass espiritual y entonces le buscan una solución muy sencilla, absolutamente inútil, pero muy sencilla, que explica un problema muy complejo. Y entonces ellos, al hacer eso, le dan a la gente la sensación de que le están encontrando una respuesta, como esta cura energética, como... las vibraciones. Las vibraciones, lo cuántico, cosas que no tienen ningún sentido, pero que en una vista superficial parece tenerlo, como el agua alcalina o como desintoxicarse, ¿no? Y obviamente, esto lo aderezan, este bypass espiritual lo van aderezando con un toque de términos médicos o científicos, como lo hay productos de... Es que esto activa tu mitocondria, esto permite que reduce la oxidación celular. Entonces le meten ahí como términos y claro, el que no sabe dice, claro, sí es cierto, tiene razón. Pero bueno, no nos podemos ir tan lejos con Paper Pot cuando lo podemos ver aquí en México con las vecinas. Oiga, señora, tiene que ponerse esto, la tal cantidad de insulina por esto. Y va... No, no te pongas la insulina. A mi cuñado lo dejó ciego. Mejor ponte esto. Yo, a mí me consta porque yo se lo de a mi hermano y con esto le funcionó. Entonces, claro, les empiezan a hacer una historia a la vecina, a la cuñada, la de la tienda y terminan creyéndole más que al profesional de la salud. Pero aquí, si bien tampoco es culpa directa del prestador de salud, pero la realidad es que debería ser más listo y debería utilizar estas estrategias para también ganarse al paciente. Al final, digo, puede sonar mal, pero como prestador de un servicio, en este caso, prestador de servicios de salud, los pacientes terminan siendo clientes y tú tienes que terminar enamorando a tu cliente porque por más rico que si tú eres, tienes un restaurante y puedes tener la comida más rica, pero el servicio, los meseros no te prestan atención, no hay un buen servicio, por más rica que esté la comida, probablemente la persona no regrese al restaurante, no te haga caso. Cosa distinta, cuando vas a un restaurante y el servicio es bueno, están atentos, te terminan enganchando. Eso es lo que sucede y responde también a la pregunta que me hacía hace rato Vasco, donde sucede esto, el médico lo vuelve frío y no lo saben enganchar con sus pacientes. Ellos creen que solamente con tener el conocimiento médico y científico es suficiente, pero ya sabemos que no es así. Justo nos... Pero me gusta este... Ay, perdón. No, que me gusta este término de bypass espiritual. Está bueno. Sí, a mí me encantó, me pareció súper práctico, lo voy a usar más. ¿Sabes qué? Me estaba acordando de lo que Fede, que ella es una oftalmóloga que nos acompañó en el episodio de homeopatía, nos contaba que algún factor de éxito para enganchar a la gente de la homeopatía es que hacen consultas larguísimas y que hacen una historia completa del paciente y que muchas veces eso como que conquista al potencial paciente, mientras que en la medicina pues real, muchas veces se tienen que hacer consultas un poquito más rápidas, ¿no? Pero no, no, es que bueno, yo como internista, yo mis consultas de una hora y media a dos horas las consultas de primera vez y las subsecuentes de una. Yo sé que hay muchos médicos y dependiendo, claro, de la especialidad pueden durar 20 minutos, 30 minutos, pero la realidad es que hay muchas de las patologías que yo veo como internista por ponerla más común en el síndrome intestino irritable que en términos sencillos es la colitis, las mismas guías de práctica clínica, la evidencia científica pone claro tan solo buscando las guías canadienses canadienses perdón del año pasado sugieren que una consulta de primera vez con un paciente con síndrome intestino irritable con colitis debería tardar 90 minutos porque hay que indagar a qué hora se despierta la persona, qué desayuna, cuáles son sus hábitos, qué cantidad de ejercicio hace, cómo está durmiendo, cuáles son sus relaciones laborales y con su familia porque es una enfermedad multifactorial como muchísimas situaciones médicas. Desafortunadamente... Perdón, pero con 90 minutos de una entrevista de ese tipo no corres el riesgo de que se cague en la entrevista, no es mucho tiempo para el paciente. No, pero ahí viene el otro punto. La gran mayoría de pacientes... Pero no está mal esta oftalmóloga, ¿eh? No está mal esta oftalmóloga. Ah, bueno, dices cagar de que se cague. No, 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 no. Sí, sí. La gran mayoría llega por estreñimiento. Aquí en Latinoamérica la varía. Ah, es al revés. Es al viento. Y hay algunas variantes de síndrome intestino irritable con diarrea, pero no tienden a tener más estreñimiento. Ok, ok, me quedo tranquilo. Pero a la gente le gusta porque efectivamente muchas de las personas van a desahogarse y las partes de un componente importante del síndrome intestino irritable tiene que ver con la ansiedad y muchas de estas personas lo que buscan es sentirse escuchadas. Pero eso ocurre en muchas enfermedades, incluso en la más común, en la diabetes. Muchas de las personas con diabetes, lo que las llevó a tener diabetes tipo 2, que es la más frecuente, es que nadie se detuvo a explicarle los pequeños detalles donde la persona creía que estaba, llamémoslo en términos sencillos, actuando de manera correcta. Como lo que decías y volviendo al término, no doctor, yo no le pongo azúcar a mi café, yo le pongo miel porque la miel es natural y si es natural pues se sana. Entonces, hay muchas personas que tienen esto y lo tergiversan de decir, no pues doctor, yo no tomo refresco, yo todas las mañanas me desayuno un litro de jugo de naranja porque es natural y entonces no dimensionan que un litro de jugo de naranja puede traer la misma cantidad de azúcares que un refresco. Entonces, llegar a esos pequeños, pero nadie se detiene en la consulta preguntarle eso al paciente, o sea, de cuáles son sus hábitos de desayunar, yo siempre pregunto incluso cuántas verduras comen al día con ciertas estrategias al momento de preguntar, pero hay cosas que las personas ven muy normal, pero que se escapan porque el médico no se toma el tiempo y también a los médicos no nos enseñan y también es muy cierto que a muchos médicos no les gusta dar consulta, que ellos nada más recetan y listo y no debería ser así, prescribir medicamentos es lo más sencillo, lo más importante es modificar los hábitos de la persona y el médico debería ser un coach, por eso yo creo que estos términos de coach espiritual y coach nutricional y todo, deberíamos de aplicarnos nosotros como profesionales de la salud, deberíamos ser sus compañeros, el problema es que como no les gusta o en la soberbia del médico como dicen, ah, yo para qué, yo tengo una carrera, un posgrado, una subespecialidad, se les escapan y entonces los charlatanes ven ahí la oportunidad de ser sus acompañantes. Sí, claro, incluso con este tipo de blogs, ¿no? como GUP, porque seguramente mucha gente llega por las búsquedas de algún padecimiento, alguna incomodidad que tienen, algún dolor, aparte, vos dijiste algo como de las medias verdades, ¿no? Y ellos usan mucho eso porque, por ejemplo, tanto en el de los hongos como el de la cura energética y todas esas cosas, ellos parten de algo medio, ¿verdad? que es el cuerpo no puede analizarse la mente y el cuerpo por separado porque somos una sola cosa, pero de ahí, que es algo real y que se van a la mierda, de ahí se van a cualquier lado, al peor camino que pueden tomar, que es, como la mente y el cuerpo son una sola cosa, entonces vamos a tomar ayahuasca y vomitar nuestros padecimientos mentales, no, no funciona así, pero como está ese espacio libre para que recomienden eso, termina pasando eso con este tipo de gente. Sí, yo creo que estaría bien pasar un poquito a qué ofrece esta empresa. Dale, me encanta. Porque... Habla de los huevos de jade, Vamos a reírnos un ratito, vamos a empezar por esa parte. Este, bueno, pues, no sé si supieron, pero la empresa fue denunciada, tuvo una demanda que fue presentada por la Oficina de Protección del Consumidor de California porque afirmó que sus huevos de jade y el cuarzo rosa que vende, ahorita vamos a explicar qué son, que es, bueno, que se insertan por la vía vaginal recomendado por la empresa, pueden equilibrar las hormonas y regular los ciclos menstruales, ¿no? Entre otras cosas, no nada más eso. Entonces, fue demandada por afirmar este tipo de cosas que sin ningún fundamento ni nada, que es una tontería decirlo, pues salieron al quite muchos médicos, ginecólogos, ginecólogas a decir, oye, esto que está diciendo no tiene sentido y pues fue, fue, fue condenada, lo puedo decir así, a pagar 145 mil euros que parece mucho, güey, pero son 2 mil huevos vaginales, ¿no? 1.200 huevos vaginales. No, pero para ponerlo en perspectiva, aquí les tengo el dato, en 2014, Gwyneth Paltrow ganó 19 millones de dólares entre su participación en Iron Man 3 y un par de contratos con Max Factor y Hugo Boss. Entonces, para ella no es nada. Pero además, Goop solo, olvídate de su carrera, vale 250 millones de dólares. Aparte, Octavio, esto, lo de los huevos de Jade, según lo que yo leí, es una, es un material poroso, o sea, que puede traer montones de bacterias y de cosas, o sea, no solo no sirve para lo que hace. Te puede hacer daño. Ese huevo se lo tienen que dejar en la vagina? Sí, toda la noche. Hay dos usos, yo encontré dos usos, o ponérselos por periodos de 10 a 15 minutos o dejarlo toda la noche. Ok, pues mira, realmente no es tanto tiempo, pero les cuento, por si no sabían, hay un tipo de choque que se llama choque séptico, es decir, una infección bien importante y estuvo hace un par de décadas, por ahí de los noventas, con los tampones. Estos métodos que permitían absorber la menstruación, se generaba un choque por estafilococo, es decir, una bacteria propia de la piel que se quedaba ahí en esta región y justo por el tipo de tejido de estos tampones se desarrollaba y la persona, bueno, la mujer tenía infecciones bien importantes. Entonces, efectivamente, como no sabemos de qué material es, pues meterte algo por la vagina y por cualquier orificio, pues no es lo más adecuado. Si aún así con una toalla sanitaria o con un pañal puede haber riesgo de alguna infección o tan solo si no cambias el pañal puede generar estas infecciones pues más con sustancias que no sabemos qué es lo que tienen. Pero además con algo reutilizable, ¿no? Porque con el precio de esto, ¿cuánto salían? Como 166 dólares. Ah, bueno, o sea que la gente lo lava, la mujer lo lava y quizás no lo lava de la manera adecuada como para que no traiga alguna enfermedad me imagino porque no es que Willett Paltrow se lo va a ir a lavar. No, y aparte, bueno, pero partiendo, ya estamos aquí discutiendo el que se lo ponga pero es que no tiene ningún fundamento el ponerse. No, claro. Y que eso fue por lo que perdieron la demanda, ¿no? Porque no tener fundamento. La pierden y la empresa ya no puede hacer declaraciones médicas no confirmadas pero el pedo es que y este es un punto bien importante porque lo hemos visto en otras empresas, en otras personas que se dedican a esto a la pseudociencia es que ellos siguen vendiendo los óvulos porque lo que prohibieron fue que dijeran que los óvulos servían para esto pero es que el daño ya está hecho, güey. O sea, ellos ya lo dijeron. Entonces, yo pienso que en todo caso una sentencia de este tipo tendría que ir con un oye, tienes que presentarte en medios y decir ¿por qué carajos esto no funciona, güey? O sea, y hacer conferencias, hacer ciclos de visitas a estados donde se diga por qué esto no funciona, tratar de arreglar lo que hiciste porque realmente el daño está hecho. O sea, que tú dejes de mencionarlo o que tengas prohibido decirlo no quita que las personas que van a la tienda y den un óvulo de esa madre la que atiende les diga ¡ay, sirve para esta madre! O sea, finalmente es lo mismo. ¿Qué es lo que pasa con los aceites esenciales y así, que ellos en su material oficial dicen no hagan ningún tipo de declaración médica pero en las reuniones dicen ¡oh, sí digan que cura! Así es la manera de vender. O como Herbalife también pasa lo mismo exactamente dicen no, no es un medicamento y como todos los yo tengo mi sección en Mr. Doctor que se llama suplementos para supermensos y entonces ellos dicen el uso de este producto es responsabilidad de quien lo usa y quien lo recomienda pero a su vez entras a sus propias páginas y muchos de ellos dicen quema la grasa baja de peso cura enfermedades entonces este medicamento y se autonombran en varios puntos de sus páginas oficiales como medicamentos entonces lo dejan muy abierto sin embargo como también les digo a mis seguidores al final los charlatanes siempre han existido los mentirosos siempre han existido desde tiempos inmemorables aquí la responsabilidad es de la persona de saber discernir sobre qué información es la que tengo que aceptar o no tengo que aceptar porque no lo vamos a negar de pronto aunque nosotros somos un tanto herejes y escépticos y siempre la palabra nuestra palabra del señor es la ciencia puede haber cosas que nos encontremos porque a mí me ha pasado que veo algo podemos caer podemos caer y decir será y si no tenemos el fundamento podemos sin darnos cuenta caer o sea es muy fácil caer cuando no tienes el contexto suficiente aquí la cuestión es educar a la población para hacerse las preguntas correctas cuando lleguen al tema es decir cómo puedo poner a prueba si esto que me están diciendo es verdad leí en facebook creo que si fue en facebook estos tres principios creo que de platón o de sócrates de esto que voy a decir es verdadero esto que voy a decir me va a dejar algo esto que voy a decir no va a dañar a alguien esos mismos filtros deberíamos de ponernos cuando nos llega una noticia y llevarlo a la vida más cotidiana deja tú ya los huevos de jade y lo de paper tan solo cuando llega una cadena de whatsapp y la publicas y la mandas el decir a ver esto es real quién me lo está mandando de dónde viene cuál es el fundamento si no me consta pues entonces mejor no opino pero esto también lo podemos llevar a cuestiones tan básicas como no opinar de algo que yo no conozco es muy común que lo vimos seguramente en nuestra familia con mamás tías somos expertos en México mira cómo está esa muchacha con ese chavo yo creo mira cómo está panzón ha de estar embarazada porque se metieron ahí a su casa entonces empiezan a hacer conjeturas sin saber el contexto de la persona y empiezan a opinar sin saber realmente qué es lo que pasa y eso pasa en todos los aspectos de la vida en la salud en el derecho en con los profesores incluso muchas veces juzgan a los profesores de flojos al menos acá en México cuando no saben como toda su carga carga de trabajo y yo creo que pasa con todas las carreras entonces el trabajo debería de ser el más que decirle a la gente y eso también yo se los digo en mi canal no me hagan caso a mí mi canal de YouTube muchos me dicen es que yo aprendí no aquí no se viene a aprender yo doy información si esa información te invita a investigar está cool pero no vengas a decir que tú aprendiste en un canal de YouTube nosotros decimos lo mismo totalmente no se trata de que me hagas caso a mí o que yo tengo la verdad absoluta yo lo que quiero invitarte con mis videos es que aprendas a reflexionar a cuestionarte si realmente esto tiene algún fundamento entonces creo que deberíamos de apostar más por eso más de hacernos caso a nosotros a que la gente se cuestione todo bueno si quieren les sigo platicando de otros productos que están igual de impresionantes quiero saber todo lo que vende Goop como las calcomanías de biofrecuencia serán coleccionables a lo mejor como el mundial hay un álbum existen o son como las de Patreon que prometió Bobby esas si existen estas si existen estas si existen se supone que el sitio web de Goop dijo que sus calcomanías de biofrecuencia apuntaban a los desequilibrios de energía del cuerpo con el mismo material de carbono conductor que usa la NASA para forrar los trajes espaciales la NASA llamó al sitio y les dijo oigan saben que pues nosotros no utilizamos esos materiales en nuestros equipos de que chingos están seguros están seguros para mi que sigue justo yo me encontré una entrevista con alguien de la NASA uno de los voceros que decía que el carbono conductor no se utilizaría en el exterior del traje porque lo que busca el traje es aislar el vacío del espacio y aislar la radiación solar entonces el carbono conductor podría tal vez utilizarse como para leer signos vitales pero que no no tenía sentido lo que estaban diciendo pero yo voy un paso más atrás que es la Octavio que es la biofrecuencia no sé si sea un término real que sea aplicable en la física pero llevándolo a la parte de charlatanes dentro de la medicina esto de la biofrecuencia suena a la resonancia del biomagnetismo y estas resonancias donde es literal aquí en Puebla y en México son unas cajitas que ponen los charlatanes unas cajitas como tipo máquinas de escribir y les ponen como unos electrodos a las personas en sus extremidades ya sean superiores e inferiores y según les hacen una resonancia magnética donde les dicen que virus que bacterias wow órale había una empresa en México alemana que se dedicaba a eso pero es una palacia y cobraba un chingo sí o sea los cobran bastante y la gente va y les cree pero es que claro les cuentan una historia les lavan el coco y entonces por ahí va y tiene que ver con esto de la física cuántica según ay por favor señora no sabe ni siquiera ¿sabes quién promocionaba esa empresa? Ferriz de Con sí güey yo la vi en el radio yo la escuché una vez en radio y dije güey no mames y empecé a investigar qué era y era una madre así como la que estás diciendo tú que te hacían como un scan del cuerpo y te decían a ti te va a dar cáncer a los 30 a ti te va a dar no sé qué a los 35 no mames así güey y costaba como 30 mil barros no manches sí era carísimo pero sabes que a ver es que insisto es bien fácil porque yo me he salido y digo a ver qué es lo que lleva a las personas a creer si de pronto te ponen una cajita y te ponen electrodos y te empiezan a hacer una historia y te dicen te dan un diagnóstico según ellos bueno es que de cierta manera para alguien que no pertenece al área de la medicina por ejemplo cuando no sé si a alguien de ustedes les han hecho algún electrocardiograma es una maquinita igual donde sale un papel y salen muchas rayitas y el doctor ahí te puede decir oye tienes un bloqueo en tu corazón y el paciente va a decir ¿y cómo lo supo? o sea pasa o sea yo porque no hay frecuencias en esa parte pero poniéndome yo como alguien que no supiera nada de medicina diría ¿por qué le tengo que creer? o sea es algo muy similar para las personas ¿sí me doy a entender? sí totalmente va por ahí como que aquí insisto la pregunta es cuestionarme ¿qué fundamento tiene o la persona que me lo está diciendo ¿qué estudios tiene? ¿cuál es su formación académica? y que aún así aunque la tenga no necesariamente va a tener va a tener la razón pero va por ahí esto que me decían lo de la biofrecuencia tiene que ver con el biomagnetismo y con el pH de ciertos órganos y ciertos jugos pero pues que todos son falacias para engañar a la gente fíjate Octavio ahorita que dijiste eso me acordé y va muy relacionado obviamente todos los temas que tomamos van relacionados a las creencias religiosas también porque de ahí parte como el inicio del pensamiento de este tipo porque yo me acuerdo que cuando solía discutir mucho de religión con mi hermano o con cualquier persona me decían oye sabes que yo trataba de dar fundamentos y me decía si pero donde lo oíste si pero quien lo escribió si pero no se le digo bien wey así es como deberías de cuestionar la biblia y todas las cosas que tu lees porque cuestionas mucho esta parte que en este caso sería la ciencia no porque cuestionas el electro el electrograma lo que te puedan hacer en el corazón el electrocardiograma con este rigor y luego te vas a un scan de estos cabrones y no cuestionas absolutamente nada que en que momento te pierdes y dejas de utilizar ese pensamiento crítico hasta cierto punto cuando deberías de hacerlo para todo yo digo que no lo hagas con los doctores hazlo también con los doctores que bueno si al contrario es bueno pero sabes de donde viene de esto la palabra creo que tiene que ver es con empatía porque los charlatanes empatizan con sus víctimas y lo podemos ver con la religión lo decían ustedes en el capítulo de Juan Pablo II es que empatizó se volvió un influencer de sus seguidores y es lo que yo les digo siempre a los médicos cuando voy a dar congresos es que los médicos fuera de las redes sociales deberían ser el influencer de sus pacientes deberían ser su ejemplo a seguir yo tengo una gran fortuna les decía antes de entrar al aire que yo mi consulta hoy por hoy el 90% de mis pacientes vienen a través de las redes sociales pero les juro que nunca lo hice con esa intención yo mi canal y mis redes las hice por el mero gusto del entretenimiento pero sin darme cuenta fue un gran filtro para mí porque cuando tú vas con un médico con un prestador de salud pues te lo puede recomendar tu mamá o un vecino y te dicen oye es muy bueno pero no sabes con quién te vas a enfrentar hasta que lo conoces hasta que lo conoces y en el caso de Mr. Doctor como ya me ven como soy ya van mucho más seguros y las personas hacen mucho más match conmigo pero como tú como lo decía Ale ¿por qué no se cuestionan al charlatán o por qué no se cuestionan de la religión? porque les cuentan una historia porque empatizan y eso es lo que nos falta a los profesionales o a los que pues promovemos la ciencia que no lo vamos a negar muchas veces somos sarcásticos fríos burlones y entonces eso puede llegar a alejarnos un poco de la gente claro muchas veces cuando alguien llega y te dice oye es que traigo esta nueva información pseudocientífica o traigo esta nueva creencia mágica como que el instinto el primer instinto puede ser ser sarcástico y hacer algún chiste y decir oye como crecen esas pendejadas y entonces si esta persona trae algún dolor o alguna carencia lo único que vamos a hacer es que se radicalice más así es imagínate si empatizaran así todos los doctores o los profesionales de la salud pues imagínate si esta mujer vende vapores vaginales ese producto es genial que no podrían vender ustedes vos sabes que yo le vi ah explica que es los vapores vaginales y ahora es que este es uno de los productos que más que empezó a ser rojas en la comunidad científica porque ella dijo afirmó que sentarse en una especie de asiento pequeño que expedía vapor limpiaría el útero de las personas de las mujeres que se sentan ahí lo que ponían abajo es un recipiente con agua caliente con diferentes esencias aromáticas entonces eso es el vapor vaginal básicamente pero vuelvo a lo mismo vuelvo a lo mismo hacen como todo un rito ¿no? de el olor tienes que sentarte aquí y empiezan a ser como toda una faramaya todo un circo que al final eso termina generándole más confianza al consumidor de decir ah si me lo voy a poner y empiezan a contarte una historia donde a lo mejor la paper pots dice yo me los ponía antes de grabar con iron man y entonces me sentía más relajada y empieza a decir claro y se vuelve un anhelo de decir a mí me gustaría sentir esto y van con el ginecólogo ah ponte estos óvulos y ya y claro alguien más les vende óvulos con una historia le creen más a esta persona y no hay algo más Octavio en eso que es algo que discutíamos con Bobby lo charlábamos antes de hacer el episodio ¿no? pero el médico como vos como todos los profesionales atienden los padecimientos reales los padecimientos que existen y en cambio este tipo de personas le han generado a mucha gente mucha gente que además pone la salud no como un medio para tener una mejor calidad de vida y poder hacer otras cosas sino como un fin en sí mismo es decir como esa cosa de tengo que hacer esto porque es saludable porque es saludable porque es saludable porque es saludable y le han inventado padecimientos para cuestiones que no tienen en realidad entonces le inventan el problema y le inventan la solución que por supuesto el médico no le va a buscar una solución algo que no existe como la necesidad del vapor vaginal que además yo escuchaba a una médica que decía que además es profundamente misógino porque perpetúa la idea de que la vagina tiene siempre mal olor y que necesita un vapor para mejorarse entonces esta persona te dice no yo te hago la cura energética de todo de la columna y te traslado así la energía de un lado al otro y el médico no puede competir con eso porque como eso no existe pero no puede competir pero entonces tiene que generar una historia y darle es que ahí es donde entra el marketing y tú Bobby yo soy mercadólogo entonces sabes perfectamente que hay que crearle una necesidad al consumidor claro entonces digo yo no estoy en nada de esto pero yo por lo poco mucho que aprende las redes es que generarle una necesidad yo igual hoy justamente la paciente que atendí me dijo me terminé de convencer a venir a consulta con usted porque sacó un video hablando de Redotex donde contaba la historia de esta chica que le fue muy mal y entonces eso me motivó a decir crearle a ver y es que les digo a los médicos a ver si tienen tantos posgrados si intuban pacientes si ponen catéteres si salvan vidas porque no son capaces de convencer a otra persona de sus propios conocimientos es algo que yo siempre he luchado con los médicos que les digo por favor amigos no les puede ganar alguien que donde ustedes tienen el conocimiento ustedes tienen todo para crear las historias y hacerle comprender y ser más empáticos para explicar a la persona bueno pues evidentemente esto no tiene ningún sentido pero si tomarse el tiempo tampoco se trata de engañarlo ni caerle bien ni hacer un circo pero si asegurarse que a la persona se vaya bien convencida de que le va a funcionar y darle una justificación en sus propias palabras en sus términos es que también creo que entiendo un poco a estos médicos que dices porque pues es que en realidad la ciencia y la medicina deberían de ser lo único que convence a un paciente o sea si funciona debería de ser lo que buscas ¿no? entonces pues si yo estudié estos tantos años me daría mucha flojera o mucha este no sé decepción de los pacientes tener que además explicarles que si funciona entonces o sea estoy completamente de acuerdo contigo pero como que empatizo con quien no lo hace todavía pero es que pasa lo mismo por ejemplo con la comida claro a ver pues comete el pollo te va a nutrir oye pero la salsita y el sabor y el limoncito y poner unas tortillas pero para que lo quieres si el pollo ya te va a nutrir hay que ponerle sabor claro yo siempre he creído en esta parte de que se tiene que saber enamorar a las personas será porque a lo mejor del contexto donde yo vengo mis papás son comerciantes también vi la otra parte donde mis papás no creían de pronto a veces tanto en los médicos donde yo iba a los mercados a los tianguis de niño con mi mamá y veía todos los charlatanes que existían y entonces yo siempre me empecé a cuestionar así como Ale decía su experiencia yo recuerdo que también desde niño cuestionaba todo o sea yo desde los 5 años le decía a mis papás es que se me hace incongruente que cada año 3 güeyes vengan a dejarme regalos cuando no me conocen y fue tanta mi desesperación y yo le decía a mis papás a ver díganme la verdad hasta que un día un 5 de enero para hacer 6 me dijo bueno te vamos a decir la verdad los reyes magos no existen somos nosotros y dije claro lo sabía y recuerdo que desde entonces yo salía al día siguiente fui con mis compañeros de la primaria a decirles no es cierto no existe a hacer lo que ahora hago pero de tú a tú y ahí en mi pueblo donde yo soy que es San Martín Texmelucan que estaba muy cerca de acá de Puebla en el Zócalo en cada esquina se ponían estos reyes magos para sacar la foto como en la Alameda de la Ciudad de México y yo iba yo recuerdo que iba por el Zócalo y decía a los niños no le crean es mentira a mí me gustaba mucho decir viene también desde el hecho de que siempre me ha gustado tener la razón y obviamente la ciencia es como una buena forma de argumentar lo que dices pero desde niño siempre me gustó el cuestionar pero el por qué y aquí quién dice y de dónde y entonces siempre tuve esta dualidad de preguntar pero también la parte de creatividad de entretener a un público entonces hoy por hoy le he mezclado esas dos partes esos dos gustos míos que bueno la verdad es que yo creo que si más médicos deberían de tomar ese esa aproximación a la medicina para que más gente no caiga en estas pseudociencias habría menos de estos habría menos de estos siempre van a existir van a seguir pero menos que tal vez Octavio déjame soñar oye pero síganme contando de qué otros productos vende porque aparte yo me imagino el es GOOP G-O-O-P me lo imagino como estas marcas como de Mary Kay o de Omni Life que tienen su catálogo que tienen en la hoja 3 vienen sus vapores vaginales así pero carísimo pero carísimo claro sí 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 pues mira te voy a te voy a contar de uno que este creo que es donde más intentan hacer esta confusión con la medicina este que sí funciona ellos venden enemas de café eso sí los había escuchado que a ver qué onda qué demonios con esto o sea primero para qué demonios serviría un enema y luego o sea qué onda con el café te cuento que muchos de las personas que utilizan los laxantes en forma de tecitos o de cualquier otro producto lo hacen porque venden la idea de que la materia que el tubo digestivo tiene materia fecal y que esa materia fecal no puede ser tu propio organismo entonces si tú limpias tu colon te vas a desintoxicar porque pues ya no vas a tener materia fecal y obviamente empiezan a utilizar estos términos médicos como microbiota intestinal como flora intestinal y claro como el café es un rico antioxidante que tiene propiedades mágicas pues qué mejor mezclar un enema para que te saque toda tu costra fecal así es como les llaman ellos que es obviamente un invento que no existe pues no o sea la mucosa del colon de los intestinos literal es la misma mucosa que tenemos en el cachete por dentro así es tal cual obviamente no se pega nada no se pega nada no hay popo ahí de pronto no hay un tiempo establecido de cuánta materia fecal puede existir en el colon pero lo cierto es que para decir que una persona tiene más materia fecal tiene que tener evidencia clínica es decir tú podrías tener incluso no sé cuatro kilos de materia fecal adentro pero si no te genera ninguna situación médica no es necesaria que te la saquen o sea no necesitas un enema no es parte del trabajo digestivo exacto aunado a que estarte haciendo enemas constantemente si puede tener daños en tu mucosa colónica más con café no se hagan enemas si no lo necesitan o si no hagan nada de lo que vende Goop por favor o sea más fácil excepto la terapia de picadora de abejas esa es muy buena a ver cerremos cerremos con esa que estamos estamos sobre la hora ya contanos la terapia de abejas por favor Goop afirmó que el tratamiento de picadura de abeja es efectivo para deshacerse de la inflamación y la cicatrización entonces en 2018 una mujer española murió a causa de una reacción alérgica después de someterse a la pucuntura de abejas vivas llamada apipuntura y bueno pues hay muchos de como el caso de la señora española hay varios casos en los que ha resultado bastante dramático sí porque hay mucha gente alérgica ¿no? a las abejas claro un montón pero no sé si esta terapia le gane a la vela inspirada en la vagina ese es el único producto de Goop que me da curiosidad a ver yo te lo platico lo primero que querría saber es si ella hace las velas con olor a su propia vagina antes o después de someterse al vapor o hay de los dos digamos hay de las dos variedades que Bobby te platica mira yo creo que ella con esta cosa se va a ganar otra demanda porque está anunciando algo que no es de nuevo esta vela la lanzaron en 2020 se vende por 75 dólares y aunque el nombre indica otra cosa la vela se llama this smells like my vagina así ese es el nombre de la vela y no deja mucho a la imaginación y pues aunque la vela indica esto también indica que está hecha con aroma a geranio bergamota y acítricos pero para mí no la van a denunciar por esto porque ella se blindó de alguna manera al decir que había sido todo una broma porque cuando estaban haciendo la vela ella la olió y le dijo a los trabajadores de la empresa ah huele como a mi vagina y se rieron todos esto es lo que ella le contó a una revista y este y entonces pero después de que hicieron pública el nombre de la de la de la vela estaba se agotó en cuestión de horas una vez que salió el mercado o sea los incels todos los incels comprando este la vela pero mira si no la van a demandar por eso por lo que si la la ya tuvo problemas es porque esa vela tiende a explotar o sea trae pedos vaginales hay dos hay han habido dos este circunstancias en las que personas prendieron esa vela en sus casas y la vela comenzó a a emitir llamas de más o menos medio metro y a aventar cera caliente para todos lados no mames y hubo otra circunstancia en donde en una de las tiendas gub quisieron asar malvaviscos arriba de las velas pero dijeron es que no prende tan bien y tuvieron la brillante idea de echarles un poco de alcohol para manos y explotó entonces bueno ahí ellos ahí ellos lo provocaron pero gub su defensa salió a decir que la vela no había estado involucrado en absolutamente nada del incidente porque se están cuidando de sus velas que explotan y pues hay muchos muchos otros productos más de esta compañía pero creo que lo más rico que hemos sacado el día de hoy es esta increíble plática con Octavio y qué bonita visita Octavio muchas gracias por acompañarnos no muchísimas gracias por invitarme a mí yo miren no sabía que esta Paper Pots sea todavía todo esto voy a investigarlo voy a ver hoy seguramente seguramente vas a encontrar alguna cosa que hoy no hablamos que en tu canal vas a poder hablar más a fondo y mira va a ser un contenido tremendo lo de los huevos de Jai ya los había escuchado no directamente de ellas muchos hace como dos meses me estuvieron mandado por Instagram historias de personas creo que Gomita lo hizo sí Gomita la payasita esta de aquí de México lo estaba anunciando entonces valdría la pena hacer una revisión de esos huevos de Jai y todo lo que vende esta señora bueno pues buenísimo nosotros ¿tenemos algún anuncio amigos? suscríbanse a Patreon hay mucho contenido exclusivo acabamos de subir varias cuestiones sobre como por ejemplo que vamos a participar en una película quieren saber más vayan a Patreon todos nuestros errores cuando grabamos publicidades entrevistas exclusivas ahora vamos a ver si tenemos cinco minutos más con Octavio para hacerle las preguntas de sin libros que creo que va a ser divertido y lo podemos dejar en Patreon así que tenemos el origen de las cartas el origen de las cartas de Tarot en Podimo seguimos con 45 días gratis y está por salir la semana que viene el episodio sobre los Borgia exclusivo para Podimo y además se va a subir el show que vamos a hacer el 11 de noviembre en la Ciudad de México es correcto para el cual ya no hay más entradas así que ese lo van a poder escuchar en Podimo y yo soy vasco.rx no 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 a tiempo tiempo primero las redes del invitado por favor querido Octavio como te encuentro bueno aunque tú tienes bastante más audiencia que nosotros por si hay algún despistado que no te sigue como te puede encontrar como Mr. Doctor Oficial en todas las redes sociales MR Doctor Oficial entonces en TikTok en Youtube en Facebook en Twitter vale muchísimo la pena todo en todo hay chismecito medicina información nos burlamos de todos de todos nos burlamos pero con evidencia científica y con motivos educativos siempre más que educativos informativos eso informativos claro que sí ahora sí querido Vasco discúlpame por la interrupción no me parece muy bien yo soy sigo siendo vasco.ereje recién ahora sigo siendo vasco.ereje yo sigo siendo bobby.ereje y yo sigo y seguiré siendo corsario.ereje eso menos bueno pues este fue otro domingo de no ir a misa escuchar herejes el podcast adiós queremos bye bye este podcast ha terminado ahí está su bendición se hace audio bueno excelente excelente a mí me quedó preguntarle que le pasaría a Octavio si le llega una paciente con un huevo de jade puesto y dice que hago con esto doctor porque no no sé cómo solucionarlo pero lo dejamos para una próxima vez claro que sí ya pensaré qué hacer nunca me han llegado cosas ahí abajo bueno sí en urgencias de hecho eso voy a hacer un story time de cuando un novio le metió una vela allá abajo no híjole esas historias de doctores en urgencias o sea que esa sí olía como su vagina esa sí olía olía a bergamota claro también 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 olía a bergamota no 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 no